Viva analista, profesional, altruista, que con tu ardua labor y con tu linda misión salvas vidas por montón. Dios te ha dado ese favor a desempeñar tu rol en su justa dimensión para la patria honrar y la salud mejorar. No sé qué género es, de poesía, ¿verdad? Yo sé que me motive y si volviera a nacer, yo analista quiero ser.